Si pensamos en los niños, ¿cómo están transitando la pandemia y el encierro? ¿Cómo lidian con las restricciones y el distanciamiento social? ¿Cómo viven la interrupción de ese mundo que conocían? Hecho de escuela, amigos, recreos, maestras, afecto, deporte y tiempo libre. ¿Cómo se llevan con la convivencia en familia en el hogar? Seguramente como padres estos sean algunos de tus dilemas. ¿Y qué puedo decirte? Que estar conectados emocionalmente, disponibles a escucharlos, motivándolos a que expresen lo que piensan, sienten y viven, incluso aquello negativo, puede ser el gran primer paso. Por eso, si te sentís desorientado y no sabes cómo acompañar a tus hijos, no dudes en pedir ayuda. Cuídate, cuida su salud mental.